Y a los pies del gigante inquieto viven los habitantes del departamento de San Miguel, donde el volcán Chaparrastique se ha mantenido en actividad toda la semana. Raquel Castaneda y Santiago Hernández nos presentan el ambiente que se vive en esa zona de oriente. Pero cuando él va a hacer ilusión es que no ande esperando tanto. Él aprieta y revienta y ya. Más de 10 explosiones leves provenientes del volcán Chaparrastique en el departamento de San Miguel se han generado en los últimos días y aunque los habitantes del municipio de San Jorge están acostumbrados a lidiar con el Coloso de Oriente, las emanaciones de gas no han dejado de causarles asombro. Solo los han alertado. ¿Qué les han dicho? Que puede haber, como se llama la costa, una dopuesta de erupción. Eso. Eso lo han dicho y que estamos alertados. Estamos pendientes de ese lugar. Todo acá, Rafael, acá, todos estos lados. Hijo, lejos. Y a usted que tiene una vista directa hacia el volcán, ¿ha visto cambios en los últimos días? Sí, bastante. Bueno, ayer estaba haciendo ceniza. Este, como se llama, se viniendo. ¿Qué más ha visto? Los truendos. Como que va a ser lluvia. Como se ha comportado el volcán últimamente, ¿podría llevar a alguna erupción? No, ya no. Ahorita ya no creo. Porque si los intentos que ha hecho, ya hubiera explotado. Sí, ya hubiera explotado. Es que cuando dice explotar es que no anda con tanta tontería. Lo único que es de profesión de él. Un estruendo en las faldas del volcán alerta a los lugareños, pero no impide sus actividades cotidianas. Pero igual a nosotros no. Para nosotros es normal. Sí, es normal realmente. ¿Verdad? Ya no los afecta, ya no los asusta, ya para nada. No. Se acuestan tranquilos y se levantan tranquilos. Igual, pues sí, Dios los guarda, Dios los protege, porque no hay de otra. Eso es. Sí, ¿qué vamos a hacer para...? O sea, no podemos huir porque es lo mismo. Si la muerte no quiere, no nos va a llegar. Con el volcán chaparastique de fondo y una columna de gas cubriendo el sol, encontramos a un grupo de personas que se dedican a la cosecha de frijol. ¿Pero ustedes están tomando precaución? Depende, como a veces, yo creo que como la tira para otro lado, para acá no la tira. Ya supongamos, ya nosotros, y al ver que los ven encima, sí los vamos, porque los deje en los oscuros. Pero actual no los ha... Pues sí ha estado, porque hasta ahora lleva dos detonaciones allí. Pero al final, pues, solo se va en humo y bueno, a saber cómo ir a hacer eso. En las zonas cercanas al cráter, específicamente en el cantón Piedra Azul abajo, hay presencia de ceniza y los habitantes han comenzado a tener problemas respiratorios. Sí, muchas personas han estado con calentura, están engripadas, tal vez por la mucha ceniza que ha estado derramando el cerro. Y por eso, verdad, las hemos sentido un poco algo así, este, incómodo. El volcán, sucesivamente, los años atrás nos ha dado esto, pero hoy se ha visto que puede, tal vez no se sabe, pues, que pueden haber actividades, vea, este, no se sabe, tal vez más enseguida, porque ahorita llevamos sobre cuatro días más o menos, ¿verdad? Y, este, y se está viendo que hasta la vez no ha parado de, 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 de vibrar. Tiene una vibración, pues, y a través de todo eso, la gente se alerta, ¿verdad? La actividad volcánica en el Chaparrastique ha continuado a lo largo de la semana. Es por ello que los habitantes deben tomar en cuenta las indicaciones que han brindado las autoridades para evitar algún tipo de tragedia. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.